¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Saludo del Diputado José Sierra Que nuestros corazones se llenen de alegría, que las ilusiones regresen a nuestras vidas y que soñemos con un mejor mañana para las familias del Departamento de Arauca. El niño Jesús llegó a este mundo en un pesebre para enseñarnos que no hay nada más valioso que el amor y la compañía de nuestra familia. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Son los deseos del Diputado José Sierra, su esposa Pabela Carrillo, sus hijos Natalia y Juan José. Y en Arauquita resultó herido un policía y un subversivo muerto en hostigamiento contra una patrulla de la Policía Nacional. El patrullero reaccionó y logró dar de baja al subversivo. Un policía herido y un subversivo muerto fue el saldo que dejó el hostigamiento de una patrulla de la Policía Nacional en el municipio de Arauquita. Bueno, en el día de hoy un individuo se acerca ahí a la estación de policía Arauquita, acerca a uno de los lugares donde están unas garitas, desenfunda un arma y apunta rápidamente a uno de nuestros uniformados, le dispara a nuestro uniformado, quien recibe una lesión con impacto de arma de fuego. Afortunadamente, nuestro hombre se ve en la necesidad de reaccionar, defenderse y dentro de esto logra neutralizarlo. Las primeras informaciones indican que el uniformado ingresaba en horas de la mañana a una tienda cerca de la estación de policía, cuando fue sorprendido por el sicario. Según testigos, la rápida reacción del patrullero de la Policía Nacional logró dispararle en varias oportunidades al subversivo, causándole la muerte instantáneamente en el lugar. Esta persona, estamos indagando, parece que estaba siendo investigada por otros hechos ilícitos. Además, adicional a eso, el arma que se le encuentra es un arma que había sido hurtada del depósito del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional hace algunos años atrás. De inmediato fue trasladado el uniformado al Hospital San Lorenzo del municipio de Arauquita, donde se recupera satisfactoriamente de sus heridas. Lo que creemos es que hace parte de estas estructuras de apoyo al terrorismo del ELN. En el municipio de Arauquita del INC, el Ejército de Liberación Nacional ELN y las disidencias de la FARC.